Por ahora estoy terminando de grabar la hipocondría acá en Colombia. Stephanie, ¿hay alguna película de repente, Salvador del Solaro, hacer una película? No sé si te has convocado para esa película. ¿O tienes algún proyecto de grabar alguna película? Por ahora estoy examinando algunos proyectos que han sonado próximamente. ¿Cabe la posibilidad, Stephanie, que vayas a Hollywood de repente? Que te entres la posibilidad de ir a otro mercado. Siempre, siempre está esa posibilidad. Hola, les mando un beso a toda la gente de la web de Perú.